El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, exige a la Secretaría de Seguridad Pública Federal aclarar su reporte donde señalan que en 36 municipios michoacanos se corre el riesgo de no celebrar elecciones. Que diga exactamente en qué municipios y cuáles son las razones y en todo caso qué está haciendo el gobierno federal para que dentro del marco del protocolo de seguridad para las elecciones se firmó por parte de Blake y por parte de Leonel Godoy para que el proceso electoral siguiera en calma. Zambrano Grijalva califica de grave esta información porque podría ahuyentar a los votantes el día 13 de noviembre próximo. Manifiesta no estar de acuerdo con la cifra ya que representa el 30% de los ayuntamientos en disputa. Yo descarto que el crimen organizado vaya a trastocar el proceso electoral. Que hagan intentos por quererse meter de una u otra manera no lo dudo. Pero de allí a que trastoquen el proceso electoral y lo pongan en riesgo yo no veo que haya condiciones para eso. El dirigente nacional del Sol Azteca negó que Silvano Abrioles, candidato de las izquierdas a gobernador de Michoacán, pudiera declinar a favor de alguno de los otros dos candidatos.